La plantación de árboles tiene el objetivo de contribuir en la disminución de las temperaturas y en la generación de lluvias, expresó María Angélica Jiménez Guerrero, directora de ecología del Ayuntamiento de Villa de Álvarez, quien además destacó que en el municipio se tiene una meta anual de plantar mil árboles. Explicó que las campañas de reforestación se realizan de mayo a noviembre para que a través de las lluvias se garantice la sobrevivencia de la mayoría de los árboles. Afirmó que en este 2023 suman ya 565 piezas plantadas, principalmente papelillo, cacalosúchil, higueras, entre otros árboles endémicos de la zona. La funcionaria municipal recordó que esta actividad es autosustentable para el ayuntamiento, pues todos los árboles que se siembran surgen desde el vivero municipal, donde se cuidan y se trasplantan, ya que tengan una altura de un metro para que se garantice todavía más su sobrevivencia. Manuel Pozos, Meganoticias. Gracias por ver el video.